Debido a que este 15 es la fecha límite para realizar el trámite de la credencial de elector, el módulo del Instituto Nacional Electoral lució abarrotado por aquellos que acudieron a renovar o por primera vez a realizar este proceso que algunos consideraron muy lento, ya que llevaban horas en la espera de ser atendidos. Híjole, estoy aquí desde las 8 de la mañana y empezó a avanzar, empezamos a avanzar y dijimos vamos a salir pronto, va a ser rápido, porque tengo tres días que he venido y me ha tocado, pero sí, antes me tocó hasta ferrocarrilero, fui. Luego como a las 11 de la noche volvimos a regresar y igual estaba la gente, pero ahorita se ha detenido bastante, porque no traía sus papeles completos, pero sí ahorita estamos viendo que está detenido. Al principio sí estaba fluido, pero ahorita como que ya dejó de, está más lento, ha tardado así como bastante, ahorita se hace un poco más, se hizo más lenta la espera. No, es que yo he venido varias veces y no he podido sacar mi credencial, bueno renovarla por esta situación, que hubiera un modo de agilizar. Pues está fluyendo pues muy lento, porque pues ya ven que ahorita pues todos lo dejaron para el último día y todos están aquí ahorita. Pues llegamos desde temprano y pues ya tenemos cerca de tres horas o cuatro horas, esperar ya casi llegamos, pues tranquilo. Algunos de los ciudadanos que acudieron a realizar el trámite en este día de la identificación, que usan ya sea para trámites o para ejercer su voto, admitieron que fue por falta de tiempo y otros simplemente por dejados. Extravía mi credencial para votar y vaya mucho, para todos los trámites es muy necesario. Es por dejado uno que hasta lo último la deja uno, pero pues es necesaria y pues hay que esperar. Pues ya es para todos esos trámites, también para todos mis trámites que hago, mis cobros, que cobro yo también la pensión, pues para, ahora sí es importante esa credencial y pues también para votar. Sí, pues más que nada, en parte es de jadez y que decimos mañana y que pasada y no vamos. Y la dejé confiada porque yo escuché que tuviera el 15 que todavía estaba. Más bien, o sea, son para trámites, es lo básico, pero también hago por lo de las votaciones para elegir mi, hacer valer mi voto. Sí, lo que pasa es que por mi trabajo, por mi horario de labor no me daba tiempo, solamente ahora sí el día de hoy es mi día de descanso, es cuando aproveché y es el último día. Para las votaciones más bien. Bueno, yo me pasó el detalle de que tengo un diferente domicilio en el comprobante y es el que va a aparecer y era, quise arreglarlo, pero ya no dio tiempo también, ya entonces ya por eso ya me cerraron también las carreras. Pues ya no nos quedo de otra, sí. Nada más para mis trámites del banco, salí temprano del trabajo, pero si no, yo creo que no hubiera yo, o sea, no sé si me va a dar tiempo, pues. Para votar y para, pues ahora sí, trámites que se me ofrezcan. Sí, sí, porque como ahora sí, dejaron hasta el final. Pues porque, pues yo lo vi apenas en la tele y entonces pues me acordé y pues me di cuenta que me tocaba a mí, porque aún no tengo los 18, pero pues, tengo 17, pero pues ya me toca, porque soy de abril, entonces pues tenía que hacerlo ya. No, pues yo llegué desde las 8, pero pues me regresaron por un dato, porque hasta allá nos decían que, pues un dato que yo traigo que sí me servía y pues aquí me dicen que no, entonces ahorita necesito testigos y pues ya, ya los llamé y vienen en camino. Pues ejercer mi voto y pues también para tener un aval de que soy mayor de edad y pues para involucrarme en, pues en lo que ya es ahorita, ¿no? Reportó para El Calor Político TV, María Víveros.